Nos vamos lento, 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 lento Voy a averiguar el porqué lo está Lo deja pegado en el cielo ahí ¿Por qué no bajar? Echa un vistazo acá Que bajo tierra hay mi red MC Voy a averiguar el porqué lo está Lo deja pegado en el cielo ahí ¿Por qué no bajar? Echa un vistazo acá Que bajo tierra hay mi red MC No, no puedo el cambiar el como son Las cosas van y vienen siempre por una razón No, no puedo el cambiar el como son Las cosas van y vienen siempre por una razón Y si no te gusta el como soy Voy a seguir con el micrón Y si no te gusta mi canción Voy a seguir aunque me digan no ¿Por qué no pretendo la fama alcanzar? Yo busco ser constante y humilde hasta el final Si esto me da la vida yo lo voy a aprovechar No quiero abrirse ni vendedores de Puma Voy a averiguar el porqué lo está Lo deja pegado en el cielo ahí ¿Por qué no bajar? Echa un vistazo acá Que bajo tierra hay mi red MC Voy a averiguar el porqué lo está Lo deja pegado en el cielo ahí ¿Por qué no bajar? Echa un vistazo acá Que bajo tierra hay mi red MC Que bajo tierra hay mi red MC Que bajo tierra hay mi red MC Yeah Soy como yo quiero ser Una persona siempre mide para usted Porque me conformo con ritmo Sabe que si no lo hago solo déjame enloquecer Soy como yo quiero ser Una persona siempre mide para usted Porque me conformo con ritmo Sabe que si no lo hago solo déjame enloquecer Déjame enloquecer Déjame enloquecer Yeah 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 Déjame enloquecer Yeah Yeah Ah 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 Yeah Para que no me conoce yo soy Nicora Le aplico el contenido de distintas formas Lo bocabezas porque el disco así reacciona Y a veces me voy en la profunda como cualquier persona Yeah Como cualquier persona Oh Yeah 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 Rap Yeah Rap Yeah Rap 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 Yeah 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 Yeah